Hola mis amigos, hola mis amigos, 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 amigos por aquí de las redes sociales, por aquí gente bonita por aquí de YouTube Por aquí andamos una vez más de regreso por aquí En nuestras andadas ya por aquí, gracias a Dios, ya vamos a empezar a trabajar aquí Ya tenemos unas cuantas tocaditas por allí, trabajitos por ahí en nuestra agenda Gracias a Dios, como se dice, ya estamos empezando una vez más después de Ya casi un año y más ahí parados, ahí detenidos Aquí andamos una vez más, así que por ahí hombre, deseándoles por ahí a todos que estén por allí bien, por ahí en sus casitas Estábamos un poco retirados allí, ya no subíamos videos, pero ya vamos a empezar por aquí una vez más Así que señores, nomás quería aquí, todavía no empezamos a trabajar, ya andamos aquí en los gastos Aquí les voy a enseñar algo que anduvimos por ahí hoy en la tienda, por allá con la Chechi, por ahí Por el lado de Los Ángeles, haciendo unas compritas por ahí, que nomás llega uno a esas tiendas Ahí Diosito, uno santo, todo se trae uno Y es como la tercera caja, así, es la tercera caja por ahí de efectos que tengo Y pues ahí mire unos y pues ahí nos los trajimos, aquí se los voy a enseñar Ya aquí está la caja por aquí lista, ya aquí la tenemos lista para armar, ¿verdad? Una cajita de cuatro espacios, es todo lo que se necesita Casi por lo regular siempre me gusta comprar Que quede completamente llena, ¿verdad? Si se puede decir así Si no, de todos modos también por ahí, en una ocasión por ahí le pusimos este tapaderas Por aquí este muchacho, donde fuimos aquí a esta tienda Nos regaló esa tapadera ahí en dado caso, pero van a ser suficientes Vamos a meter cuatro cosas de un espacio Este fue lo que se me hizo bien interesante, miren, nunca había mirado este aparato No sé si ustedes ya lo hayan mirado o lo conozcan, ¿verdad? Porque según ahí en la tienda ya tiene como un año que salió Es el Miria Operator Bluetooth de American Audio Este aparato Trae para el USB, trae para una tarjeta Es como un mixer Y trae para micrófono, trae para un micrófono Incluso trae para un auxiliar Ahorita lo vamos a destapar y ahorita lo vamos a mirar mejor, ¿verdad? Ahí se los voy a enseñar ahí Y aparte, pues, ¿verdad? Bluetooth Me gustó y pues a mí el precio no se me hizo muy Muy exagerado Vamos, no lo llevamos, ¿verdad? Siempre Tarde o temprano por ahí lo usa uno Y por ahí en todas mis cajas Les digo, ya esta va a ser la tercera caja que tengo ahí Está alrededor de esta cosa A todas les pongo lo que es esto, ¿verdad? Pues ahí para las plugas Para las corrientes eléctricas Y me gusta comprar este Que tiene también para los teléfonos Para conectar ahí tu teléfono Si se está descargando la tableta O lo que sea Allí Pero también trae ese aparato ahí Este es uno de los Que tengo yo poco con ellos Creo que el año pasado por ahí Subí un video sobre esta compañía Y todo Traigo todo al revés ¿Verdad? No, así estaba bien Sí, así estaba bien Creo que yo soy el que ando al revés Este tiene unos efectos para la voz Que, ay, Diosito santo Chulada, chulada Me gustó mucho esta compañía del Zoom Este es el Zoom RFX El 2200 Tengo otro que es el 2000 Fue el que hice por ahí un review Por ahí la subimos Y tiene unos efectos para la voz O instrumentos Lo que, guitarras o lo que sea así No sé nada de guitarras O lo que sea así Pero según ahí mire unos videos Que Muy bonitos Efectos que trae este aparato El Zoom RFX 2200 Este gracias por allá A mi compadre A mi compadre por allá Del estado Creo que New York Por allá No sé Me lo vendió, ¿verdad? Porque los estaba mirando en eBay eBay los vende bien caros El otro que les digo El que tengo El de 2000 El 2000 El uno de los primeros Casi pagué como 200 dólares Por este Y este Este muchacho Me lo dio bien barato A mi Gracias por allá Mi compadre Este También por ahí Todas las cajas que tengo Me gusta meterle Su ecualizador Este es el ecualizador De 31 banda Solo que es el S-Curve 131 Ecualizador Allí En las tres cajas Tengo este ecualizador Y Me trabaja muy bien Ya casi ni se usan ¿Verdad? Pero A mi Hay Las lucecitas Ahí todo Se mira bonito Especialmente así en la noche So Estos son los cuatro Aparatos Que va Esa Se va a llenar Esa cajita Ya tenemos por aquí Los desarmadores Y todo Esto hace poquito Lo compré también En Amazon Por aquí Los cables Son cables pequeños Así como de Eso que le nombran Este Las Snakes Creo que lo que sea Para la señal Son chiquitos Son nomás Pequeños Ahí para parchar Ahí de un lado A otro A los aparatos Bueno Vamos a trabajar Vamos a acomodarlos Y ahorita les presento La caja Como va a quedar Por ahí damas y caballeros A ver Lo que estábamos hablando Por ahí hace rato De este aparato Se me hizo bien interesante Aquí está para leer La carta El USB Ahí está para el auxiliar Ahí está La perilla De los inputs Línea 1, 2, 3, 4 Y el auxiliar El volumen del micrófono El ecualizador A mi perdón Acá es el volumen De la música El volumen del micrófono Y la entrada Del micrófono Esta perilla Ahorita les voy a enseñar En la parte de atrás Está bien interesante El USB Este aparato Realmente yo nomás Lo compré Por el USB Uno nunca sabe Que vamos a dejar Vamos a ir a comer O lo que sea Si vamos a poner Algo de música Y hay que se quede La música tocando También un día Nos puede sacar De alguna emergencia Tenemos el auxiliar Allí para conectar El teléfono Sea lo que sea La computadora O otra cosa Y estas tres cosas La carta El USB Y el auxiliar Trabajan en el auxiliar Número 5 Pero en esto Acá está interesante En la parte de atrás Ahí está La electricidad 115 voltaje Los outputs Balanceados Balanceados No balanceados Los RCA Y esto es Lo que les estaba diciendo Los inputs Según usted Lo que vaya a conectar Ahí En la perilla De ahí de enfrente Según Lo que usted Quiere que toque Ahí Le va a poner Ya así En línea 1 Línea 2 Línea 3 En línea 4 Bien interesante Bueno Vamos a seguirle Nomás les quería Enseñar Este nuevo aparato Por ahí Que se me hizo Interesante Y pues lo compramos Y ahí quedó Mis amigos Ahí quedó Damas y caballeros Miren Ahí está El little ¿Cómo dice? El USB player Ahí quedó Mi nuevo Mi nuevo cajón Aquí andamos Calando Nomás aquí Ahí está El little Mi monitor El SRM 150 De la máquina Muy bueno Monitor Muy bonito Muy bueno Mi micrófono Aquí conectamos Nomás Las de juguete Tienen muy Muy buen sonido Estos Estos monitores También Estos bocinitas Ay disculpen Del alambrero Pero aquí Nomás andábamos Calando Además Se los quise enseñar Ahí como quedó Contento Quede allí Ya que mañana Por ahí Vamos a estar Trabajando Primero Dios Super potentes Estas bocinitas Ahí Bien varas Por ahí Las agarre También Pero más Como les dije Les quería enseñar Ahí como quedó El nuevo cajón Por aquí De sonido Fatima Por ahí Saludos Con su EQ El RFX 2200 El nuevo American Audio MIDI Operator Con Bluetooth Y la switchera Ahí estamos Con permiso Ahí nos Siguimos Por ahí En los próximos Videos Que estén bien Saludos Que estén bien Hasta luego Bye bye